Bienvenidos a La Butaca, a continuación hablemos acerca de las noticias del séptimo arte. Comenzamos, esta semana se dio a conocer un nuevo trailer de Fast and Furious 8, queda poco más de un mes para la octava aventura automovilística de Vin Diesel y compañía, esta vez con Charlize Furiosa Theron también al volante. En esta ocasión sucede lo que nunca se había pensado, Dominic Toretto deja de lado a su familia en Fast and Furious 8, la entrega que comienza la trilogía final de la saga automovilística. En esta ocasión la peli es dirigida por Gary Gray. Y bueno, a continuación te dejamos que disfrutes este trailer. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé por que estás haciendo esto, pero sé una cosa. Más que me amas. ¡Fire! ¡Hang oznó la caca! ¡Dum! Continuamos Hugh Jackman esta semana compartió un video donde se lo ve grabando los audios para la película Logan El actor australiano ha compartido un nuevo video de Logan en el que se puede ver que le dio todo, incluso las cuerdas vocales Ni Hugh Jackman ni el director James Mangold han escatimado tiempo en su particular campaña de Logan en redes sociales Si estos últimos meses han empleado sus respectivas cuentas de Twitter e Instagram para bombardearnos con fotografías y videos del esperado film Y tras el exitoso estreno de la película, su participación en redes no ha decaído ni un poquito A continuación disfrutemos un poco de las habilidades histriónicas de Hugh Jackman No ¡Suscríbete al canal! Y para terminar, Ryan Reynolds compartió el teaser de Deadpool 2. El teaser de Deadpool 2 llega a internet a través del propio Ryan Reynolds. Prepárate para reírte con la última ocurrencia del héroe más demente de Marvel, tanto que se ha especulado sobre él e incluso tantísimo que se ha ocultado, pero por fin, el teaser de la nueva película del mercenario Deadpool 2 ha llegado a internet. ¡Disfrútalo! ¡Suscríbete al canal! oh jesus oh that's not good no 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 oh you're not gonna walk that one off oh that's so gross oh i'm so sorry i spent way too long in the phone booth you